Me topo con la permacultura de una forma inesperada y afortunada hace 11 años. Ese encuentro con la permacultura me permite indagar sobre ella y lo hago en la finca El Mato Tinto, Tacoronte, Tenerife, un proyecto de ensayo y error de 22 años de experiencia. Como universitario me seduce y cobra relevancia mi ámbito docente e investigador a partir del 2010. Seminarios de investigación y cinco cursos interdisciplinares de la Universidad de La Laguna que dirijo e imparto en la finca se convierten en un germen de inspiración para abordar la permacultura en la universidad a través de proyectos de investigación orientados a y con la comunidad. La senda permacultural de la finca se inició en 1996 con un curso de permacultura que se realiza en la finca. El curso se convirtió en la caja de herramientas que encauzó las inquietudes del promotor del curso, Javier Reyes Barroso. Un proyecto que se inicia al coincidir la finalización del curso con la disponibilidad de un terreno de una hectárea, la mencionada finca El Mato Tinto. A partir de 2001, la finca se convierte en la base de operaciones de la Asociación para el Desarrollo de la Permacultura creada ese año. Un proyecto, una finca, o perdón, una asociación que 10 años más tarde, en marzo del 2011, es declarada de utilidad pública a nivel estatal. En 2012, es buena práctica de la ONU y a partir de enero de este año, de interés público de Canarias. Una asociación que tiene como objetivo fomentar los principios de la permacultura. Cuidado de la tierra, cuidado de las personas, repartición equitativa de los recursos. Inspirándonos en los ecosistemas naturales, diseñamos sistemas de producción que satisfacen necesidades humanas al mismo tiempo que, digamos, regeneramos y protegemos el medio. Eso nos permite hablar de la permacultura como un sistema de diseño que integra animales, plantas, paisajes, construcciones, tecnología, asentamientos humanos en sistemas armónicos y simbióticos, con una rica diversidad que transmite la idea de la resistencia y estabilidad de los sistemas naturales y un potencial de sostenibilidad a largo plazo. Esos objetivos se consiguen de varias formas. Así, con producción agroecológica local. Con una superficie agraria de algo más de 3.000 metros cuadrados de las 10.000 metros con las que cuenta la finca, alimentamos semanalmente a una media de 35 familias con cajas semanales de 6 kilos de peso con 22 productos diferentes de hortalizas, verduras y frutas. Por otro lado, la conversión de residuos en recursos en la finca a través de la colaboración de 53 empresas del entorno. Por otro, tenemos la inclusión social de personas con enfermedad de larga duración a través de la permacultura y la rehabilitación. Y por último, cursos de formación. Es una experiencia que si bien su centro neurálgico se produce, tiene lugar en la finca, su área de influencia va más allá de los límites de esta con la red que se ha creado en los últimos 22 años. La finca es un laboratorio en donde ponemos en práctica las herramientas adquiridas. Un laboratorio que toma como referencia los patrones de la naturaleza mediante la observación y la reflexión y convertimos la finca en una finca sustentable desde el punto de vista económico, social y ambiental. Una forma de vida que, aparte de proporcionarnos alimentos sanos y calidad de la vida, favorecemos la resiliencia agroecológica y la mitigación y adaptación al cambio climático. Una finca que se crea a partir del diseño de permacultura, integrando talleres con animales, que es una potente terapia, jardines y bosques comestibles, bioconstrucción, energías renovables, tenemos, digamos, gestión de semillas, depuración natural para la gestión del agua, creando todo ello cercanía no solo desde el punto de vista de la terapia, sino con alimentos sanos que los obtenemos mediante el cultivo del agua y el suelo. Desde el 2002 llevamos a cabo una gran, digamos, actividad formativa en diferentes ámbitos de aprendizaje, educación primaria, secundaria, formación profesional, universidad, formación en inserción pre-laboral y laboral. Tenemos también, digamos, formación campesino-campesino, campesino-experto. La primera experiencia formativa fue precisamente sobre terapia de salud mental en formación en inserción pre-laboral y laboral con el Centro Especial de Empleo Finca Almato Permacultura, que fue constituida en 2002 y finalizó en 2013. La constancia y confianza del impulsor del proyecto. La disponibilidad de una finca de seis meses de vida, digamos, permacultural. Y la apuesta del proyecto como forma de vida fueron claves para superar los obstáculos iniciales de resistencia familiar y comunitaria a dicho proyecto. Los propios obstáculos se convirtieron en oportunidades para el promotor. El promotor coge impulso, trata de identificar los recursos de salud mental y se encuentra con el CIRPAC, Consejo Insular de Rehabilitación Psicosocial de Acción Comunitaria, órgano del Gobierno de Canarias, vinculado a la Consejería de Sanidad. En un contexto de recursos escasos, la dirección del CIRPAC anima a Javier a formar, a crear un Centro Especial de Empleo, aprovechando la iniciativa EQUAL, el proyecto europeo de iniciativa EQUAL. Digamos, un proyecto que se crea y se retroalimenta con un bagaje empresarial previo y exitoso del promotor. Las personas con salud mental son derivadas de las unidades de salud mental, de los centros de día, de los pisos tutelados, de las mini residencias, de las familias, de los departamentos de asuntos sociales del ayuntamiento. Al mismo tiempo, firmamos convenios de colaboración con centros ocupacionales que trabajan con otros colectivos que hacen prácticas en la finca y contamos con un grupo de personas voluntarias del ámbito internacional y local. Los objetivos pretendidos con esta, digamos, terapia es la integración sociolaboral mediante formación vinculando a los usuarios a la naturaleza y con formación en permacultura, proveyendo las herramientas que luego pueden integrarse en el mercado de trabajo. El método terapéutico por excelencia es la propia puesta en marcha de la finca como proyecto. Los objetivos conseguidos con este centro de empleo se manifiestan en los beneficiarios con un aprendizaje y mantenimiento de ámbitos básicos para el trabajo, mejoras en las capacidades cognitivas básicas, en los quehaceres cotidianos, en el equipo de trabajo, formación de equipos de trabajo, en competencias sociales, en expectativas de futuro. Desde 2013 hasta hoy, digamos, la dimensión terapéutica la seguimos llevando a través de prácticas puntuales con asociaciones de salud mental y con voluntariado. La rica experiencia de 11 años del Centro Especial de Empleo toma hoy impulso de nuevo gracias a la transferencia de conocimiento que significa el reto del proyecto europeo PERMIN o PERMAIN, PERMACULTURA y MENTE. PERMACULTURA aplicada en la recuperación de personas con enfermedad mental del que somos socios, un proyecto Erasmus Plus de educación de personas adultas de dos años que comenzó hace un año, en octubre del 2017 y finalizará en septiembre del 2019. Un proyecto que se inspira en, digamos, la experiencia exitoso terapéutica de nuestro centro y que tiene como objetivo ver si es posible aplicar esta experiencia en otros ámbitos y condiciones europeas o si por el contrario solo fue una experiencia exitosa debido a una de factores concretos locales. Desde abril del 2018, hace seis meses, hemos puesto en marcha cinco proyectos pilotos en distintos puntos de Europa, en Suecia, Eslovenia, Grecia y España. Proyectos pilotos que se han puesto en marcha como consecuencia de un curso de formación de formadores que realizamos en la finca en marzo de este año y con la guía PERMAIN que hemos elaborado durante los seis primeros meses del proyecto en base a nuestra experiencia. Una guía que pone el acento en los aspectos sanadores de la permacultura, que fue contrastada, fue contrastada, digamos, con éxito durante el desarrollo del curso y que estará de libre disposición al finalizar el proyecto. Durante los últimos meses hemos estado visitando los proyectos pilotos para ver su evolución. A modo de, digamos, de conclusión, en el proyecto permacultural nosotros le damos mucha importancia a conjugar el verbo cultivar, cultivar la observación del entorno, cultivar el suelo, agua, biodiversidad. Ahora, el sumatorio de estos todos cultivos, sin lugar a dudas, dará lugar a cultivos de alimentos sanos. Pero para fomentar la dimensión comunitaria de estos cultivos es importante el cultivo de las relaciones humanas. En ello nos va la salud. Un cultivo de relaciones humanas que nos reconecte con la naturaleza. Una naturaleza a la que le hemos dado la espalda con nuestra soberbia tecnológica. Creemos que es momento de pasar de la corresponsabilidad en la destrucción a la corresponsabilidad en la restauración. Termino estos dos últimos minutos con un video de dos minutos, insisto, de uno de los proyectos pilotos que es en Valladolid. Yo soy uno de los primeros que perdo con Mami. Bueno, la permacultura en sí es una forma de vida. No es una forma de cultivar. Realmente lo que se hace es intentar imitar a la naturaleza lo máximo posible. El proyecto PERMAE lo que hace es ayudar a recuperar un poco la salud y el equilibrio mental. Principalmente tenemos lechuga, luego tenemos calabacines, caladojo, pepino, huevo, cebolla. En el huerto ahora mismo hay tres personas trabajando directamente. Y en el montaje de las cestas somos unas cinco personas, todos con contrato. Todos los alimentos que salen de esta huerta y de la huerta que tenemos en Zamora lo distribuimos a través de unas cestas que son cestas ciegas, llamamos, que son cestas con productos que salen en esos momentos de la huerta. Tenemos aproximadamente 50 cestas divididas en semanales y quincenales. Tenemos diferentes puntos de distribución en Valladolid y diferentes puntos de distribución en Zamora. Pues muy buena y gratificante. Además es muy bonito el plantar algo y luego verlo crecer poco a poco y que dé sus frutos. Eso te llena mucho. Que la permacultura no es solo obtener alimentos, sino que es cultivar el suelo, obtener alimentos, hacer una vida en común, un equipo. Es un proyecto muy interesante en el que si colaboras pues estarás creando puestos de trabajo, una forma social de alimentarte, saludable y además sostenible. Bueno, espero que estén conmigo en que la permacultura tiene un gran enorme potencial contagioso. Gracias. Gracias.